chicas y chicos como están bienvenidos sean todos una vez más al canal gracias a todos por estar ahí a las suscriptoras a las nuevas suscriptoras a los que ya están suscritos bienvenidos y bienvenidos bienvenidas y bienvenidos sean todos al canal hoy quiero traerle estas hermosas piezas miren qué hermosa gracias a la tienda 3 gema esta es una colaboración de la tienda 3 gema con el canal con el canal el rincón de rosy bien hoy vamos a hacer estas piezas que por cierto se acerca una fecha muy emotiva que es el día de las madres y podemos hacer estas bellezas a regalar un hermoso regalo a nuestras madres o amigas o compañeras con estas piezas son muy fáciles de hacer y muy práctica y se ve muy bonito bien los materiales que vamos a utilizar recuerden que todos los materiales que vamos a utilizar lo van a encontrar en la tienda de 3 gema en santo domingo bueno chicas y chicos bienvenidos no se olviden de suscribirse regalarnos un like activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos por favor suscríbanse sigan en todas las redes como el rincón de rosy y compartan nuestros vídeos bueno y no se olviden de regalarnos un like bueno para empezar miren vamos a utilizar estas gotas estas gotas estas gotas son como en forma de cerámica y no son perforadas y no son perforadas si ustedes la pueden ver vamos a poner ese color ahí no son por favor a simplemente están abiertas aquí arriba y le voy a enseñar para que ustedes puedan ver cómo se puede hacer esto entonces estas gotas miden aproximadamente 15 milímetros vamos a utilizar dos enganche enganche para arete miren vamos a utilizar estos topo estos topos son hermosos y lo encuentran allá en la tienda de 3 gemas recuerden que todos los materiales que tenemos aquí están allá miren y vamos a utilizar también portacadena para poner la cadena sus portacadena vamos a utilizar también para esto vamos a utilizar nuestro pegamento hay seis mil y nuestras amigas las pinzas bien como ya esto tienen tienen su tienen su topo ya preparado su tapo su topo miren ahí donde están vamos a separar lo vamos a dejarlo ahí porque quiero enseñarles cómo pueden poner hacer ese lo mismo que dice aquí lo vamos a hacer aquí para esto vamos a utilizar nuestra pinza plana vamos a tomar una de estas piezas primero vamos a abrir nuestro escenso poquito no mucho él hace una pequeña burbujita vamos a poner un buen poco así de esta forma si no tomamos nuestra pieza y vamos a introducirla miren y lo vamos a dejar reposar vamos a hacerlo otra vez nuevamente para que ustedes lo puedan ver es muy fácil se pega perfectamente bien no hay que hacer un exceso de de pegamento bien y la pieza queda bien segura otra vez listo entonces esto vamos a esperar que se que dejamos que se que lo dejamos ahí no le ponemos la mano no le ponemos la mano cerramos nuestro pegamento y seis mil ahora vamos a utilizar si bien vamos a seguir trabajando con las pinzas entonces aquí yo tengo ya está abierta el porta porta cadena pueden poner la cadena de su preferencia yo voy a utilizar esta me gusta porque tiene como unas bolitas para que sea algo diferente y voy a cerrar vamos a utilizar nuestras dos pinzas bien y ya está listo miren ya está listo un dije miren qué hermoso de verdad queda muy bonito este es un regalo que podemos hacer miren queda muy práctico muy bonito ahora vamos a utilizar la pinza seguimos utilizando las pinzas abrimos aquí con cuidado abrimos hacia el lado despacio para que no se le vaya a romper tomamos nuestra gota tomamos nuestra gota vamos a abrir un poquito más tenemos que abrir un poco más con cuidado bien ahora sí cerramos nuevamente hacia el mismo lado y miren qué hermoso miren qué hermoso miren qué hermoso está quedando otra vez abrimos cerramos 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 miren y esto es una belleza miren qué miren qué bello miren vamos a poner por aquí mientras él seca miren qué hermoso miren queda hermoso verdad que sí y están y están y están les cuento que todo que están en todos los colores tanto en blanco como en azul oscuro y amarillo y en crema en crema pues está en una gama una gama hermosa de colores yo espero que usted este vídeo le haya gustado es un vídeo sumamente rápido y podemos hacer bellezas con esas con esas hermosas piezas miren qué hermoso queda verdad entonces estas que están aquí esperamos que sequen miren cómo quedan miren son miren son hermosas esas piezas de verdad que sí esta vamos a esperar que sequen para entonces también trabajarla ponerle una cadena muy bonita también podemos incorporarle otra cadena y ponerle perlitas podemos hacer miles de cosas todo lo que nuestra imaginación y nuestra creatividad no deje se nos deje crear en la cabeza lo podemos hacer así que no se limiten ven aquí donde estamos así que chicas y chicos nos vemos pronto a hacer otra entrega de rincón de rosy y espero que este vídeo le haya gustado que le que le haya le haya dado una inspiración para que ustedes puedan hacer otras cositas y también que estos topos estas piezas le den uso porque en verdad son muy lindas de verdad que sí bueno chicas hasta aquí hasta otra entrega de rincón de rosy nos vemos pronto se le queda a todas bye recuerden que todas esas piezas están en tres gemas de santo domingo recuerden de suscribirse regalarnos un like activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos bueno compartan nuestro vídeo suscríbase a nuestro canal y síganos en todas las redes como el rincón de rosy se le quiera a todas bye